Hola, soy Carmen, fundadora de Yoga Kiddie Academy, y hoy día estoy con Matías, con quien estamos preparando una nueva formación de sonoterapia infantil. Matías es sonoterapeuta y lleva años trabajando con niños y con niñas, y además está estudiando la metodología Waldorf, así que nos aporta toda su experiencia maravillosa en este trabajo que ha tenido con niños. Matías nos va a contar ahora un poquito más sobre la formación. Hola a todos, hola a todas, mi nombre es Matías, tal como les contó Carmen, estamos entusiasmados porque queremos hacerle una invitación, que va a ser la formación de sonoterapia infantil. La formación de sonoterapia infantil va a estar dirigida a toda persona que esté interesada en trabajar con niños desde la sonoterapia, que es la disciplina que trabaja con el sonido y la música, tanto en contextos terapéuticos como en contextos educativos. Así que las animamos a todos y a todas a que se inscriban en la página de Yoga Kiddie para recibir la información del curso y la formación. Entonces, las dejamos a todos invitadas e invitados para que se registren a nuestro sitio y así les vamos a poder informar todos los detalles prácticos de la formación una vez que se abran las inscripciones. Que tengan un hermoso día.